Caixo, soy Alfonso, del bar Casa Feliciano de La Rocha. Dado que en estos momentos tan difíciles no podemos ofreceros ni nuestra cocina ni nuestro trabajo, os queremos mandar un bocado de optimismo y un cóctel de coraje, esfuerzo y sobre todo de mucha paciencia. Cuando todo esto termine, el pequeño comercio y la hostelería de nuestro barrio estaremos ahí, como siempre. Gracias.